En primer lugar, 100 veces felicitaciones para el Centro de Navegación, para el CENAVE. Es un referente necesario, muy necesario, a través de estos 100 años de historia y exitoso en un rol muy importante de articulación, de aporte al crecimiento económico del país. En segundo lugar, si ustedes me permiten, todo ha ido desarrollándose de tal modo que también el día de hoy, junto con esta conmemoración, tenemos la satisfacción de recibir al Ministro Dietrich en representación de un equipo que lo acompaña muy importante, que tiene que ver con las tareas que nos ocupan, con las preocupaciones comunes que compartimos y que debemos expresarles a todos ustedes, afortunadamente viven nuevos tiempos. Todos aplaudimos hace unos minutos cuando el Ministro Dietrich nos recordaba aquella imagen que quedó grabada en nosotros cuando Macri prácticamente al entrar a la casona de Anchorena le entregaba al Presidente Vázquez la resolución de erogando en la 1108 y que ahora sabemos que es la número 3 del Ministerio de Transporte de Argentina. Pero la verdad es que nosotros debemos reconocer públicamente que no sólo los avances se limitan a la derogación de la resolución 1108 y si bien es muy difícil ir avanzando en un camino que deje mojones que permitan referencia concreta todos los días, sin embargo yo creo que los avances que se han ido acumulando en distintas áreas vinculadas a la actividad portuaria, a la navegación de nuestros ríos, al funcionamiento de la hidrovía, al relacionamiento y al modo de relacionamiento entre nuestros países ha tenido un cambio sustancial. Hoy realmente hay una relación de ida y vuelta abierta que posibilita el abordaje de todos los temas, incluyendo lo que legítimamente pueden aparecer donde hay intereses no necesariamente coincidentes pero que con franqueza se abordan y se definen las posibilidades buscando en cada uno de los casos avanzar y lograr el mejor resultado. Volviendo a los homenajeados a los 100 años del CENAVE, debemos reconocer la actitud sobria, permanente, constructiva que permite con firmeza permanentemente alertarnos, hacernos llegar a las posiciones del centro de navegación y ayudarnos a encontrar el mejor camino posible para desarrollar nuestra política desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La actividad económica del país pasa por un momento de dificultades y las dificultades siempre generan incertidumbre, generan dudas. No es que estemos viviendo una crisis que ponga en riesgo el funcionamiento de la economía y cuestione los avances que en los últimos tiempos se han venido acumulando. Pero es, por cierto, una preocupación que en general comparte la población del Uruguay y, por cierto, seguramente ocupa el interés de los empresarios porque está directamente vinculado al desarrollo de sus negocios. No creemos que esta sea una situación sin retorno, por el contrario. Estamos convencidos de que hay posibilidades de concentrar nuestro esfuerzo para rescatar señales positivas, auspiciosas, que están planteadas a nivel de la realidad de nuestro país y a nivel también de la región. Más allá de coyunturas circunstanciales de tipo político que pueden aparecer complicando las cosas y las complican, sin embargo, existe una potencialidad de la cual somos parte. Existen posibilidades que inexorablemente tendrán que utilizar los servicios que nosotros estamos en condiciones de ofrecer. Por eso hemos, desde el Ministerio de Transporte y siguiendo la función, el rol que nos ha adjudicado el Gobierno Nacional, puesto acentos en el esfuerzo por llevar adelante un conjunto de obras de infraestructura que son imprescindibles para prepararnos a dar respuesta al futuro del país pero que además a la vez son generadores de actividad económica y de oportunidad de trabajo. En el repaso que hacían con Guillermo, coincidíamos en cuanto a que la mayor parte de las tareas que teníamos por delante desde los dos ministerios recorrían la agenda de la vialidad, de desarrollar una estrategia de recuperación de la calidad de nuestra red vial y fundamentalmente dar respuesta a algunos trazados estratégicos. Incluía a la agenda los temas ferroviarios y la necesidad de rescatar el modo ferroviario por la posibilidad de aportar en el presente, pero fundamentalmente por la proyección de futuro que creemos que tiene nuestra región. Y por cierto, y ustedes lo conocen, sentimos que tenemos un gran desafío en el sistema nacional de puertos y prácticamente estamos en obra en todos los rincones del país y particularmente en las terminales portuarias de Nueva Palmira y muy especialmente en el pivó Montevideo. Creemos que todo esto empieza por afirmar el rol de la Administración Nacional de Puerto como responsable en la dirección de este sistema, pero también, además de afirmar ese rol y para afirmar ese rol, perfeccionar su gestión, profesionalizar su gestión y avanzar en la eficiencia de los resultados de su gestión. Hemos priorizado y estamos en ello las necesidades del dragado de nuestros puertos y particularmente del puerto de Montevideo. Dragado, que como ustedes saben, exigen inversiones muy importantes y que por lo tanto hay que ir avanzando, hay que ir administrando los avances en función de los recursos que hay que invertir. Se extiende el muelle C, que ya está prácticamente en obra, en las obras preparatorias, en 180 metros. Está en marcha la primera fase de la terminal pesquera que se ha planificado para la zona de Capurro. Hay un programa imprescindible de ordenamiento interno para la mejor utilización de los espacios portuarios que incluye a Punta de Sallago y que incluye también algunos reclamos y observaciones que nos han hecho llegar por parte de la comunidad. Hay un programa de ordenamiento externo también para impedir que el puerto de Montevideo quede bloqueado desde la ciudad, por lo que necesitamos el puerto de Montevideo. Y para eso estamos promoviendo, aparte de nuevos accesos, una nueva visión de los accesos, dos áreas de preembarque anteriores a unos kilómetros del puerto para poder organizar la llegada de las flotas de camiones. Y todo esto integrado en un plan maestro que tendrá que ser continuación del plan maestro que nos rigió en los 15 años anteriores y que de muchos sirvió y que todavía nos plantea desafíos, pero además que tendrá que salir de una base de discusión que sea la estrategia de la Administración Nacional de Puertos, pero que se tiene que enriquecer con un proceso abierto de intercambio, participación y elaboración por parte de todos los integrantes de la comunidad portuaria a los que, como anunciaba en su centenario, el Presidente de la Administración Nacional de Puerto oportunamente va a convocar. Finalmente, decíamos que no sólo se ha restablecido una relación amigable y cordial con nuestros vecinos de Argentina, sino también, ustedes han oído de parte del propio Ministro Dietrich algunas definiciones. Se ha estado trabajando en este periodo y si bien los resultados no han sido los que aspirábamos lograr en estos meses, sin embargo, empecinadamente hemos reafirmado el compromiso y por cierto, tenemos una enorme preocupación porque rápidamente se abra el camino y se recuperen las condiciones de navegación en Martín García. En la tarde de hoy, me decía el Presidente de la Delegación Uruguaya, se estarían abriendo los sobres para una nueva etapa de trabajo en el Callao Martín García para recuperar la navegabilidad. y están ya acordadas las líneas generales que permitan por cinco años y cinco años más abordar en forma definitiva de futuro el mantenimiento adecuado del canal en las condiciones que mejor convenga al desarrollo de nuestros países. Pero además, a nivel de la CARB en general, otros temas los hemos abordado con amplitud y se puede, no hay temas tabú en el relacionamiento mutuo. Se pueden perfectamente analizar los canales, las perspectivas, los mantenimientos. Tendremos que trabajar en conjunto porque en conjunto estaremos construyendo nuestras posibilidades. Lo mismo en la CARU. Con las limitaciones que el río Uruguay hasta el momento presenta, sin embargo, se han logrado avances si hay compromisos que están permanentemente renovándose y ya ha crecido la actividad en el río Uruguay. Insuficiente tal vez para nuestras ansiedades, para nuestros deseos, pero hay un potencial que habrá que seguir trabajando. Y ni que hablar con la hidrovía Paraná, Paraguay, Nueva Palmira, donde por muchos años prácticamente fue un sello que funcionaba, que permitía una actividad comercial que era incontenible, pero que no estaba de alguna manera facilitada por las autoridades que ni siquiera se reunían. Y que no solo se reúnen actualmente con regularidad, han puesto en funcionamiento las comisiones y las comisiones tienen una agenda temática muy concreta, por ejemplo, incluyendo el tema de los convoyes que recién Dietrich nos anunciaba la voluntad de abordar en los próximos, en las próximas reuniones que lleven estos días, que no son muy lejanas. Tal vez podríamos decir que estamos celebrando estos 100 años en un excelente momento, si no fuera por esas interferencias que sufre el subgrupo 5 del Mercosur, consecuencia de las dificultades que la región en los aspectos más políticos tiene planteado. Pero sabemos que el centro de navegación que junto a la Administración Nacional de Puertos se puede decir que inauguraron aquellos viejos muelles algo más que centenarios del puerto de Montevideo, han sabido dirigir el barco en distintas circunstancias, han sabido encontrar en cada una de esas circunstancias las respuestas adecuadas, han logrado incluso promover las reformas institucionales y absorber y concretar con éxito las reformas legislativas que en su momento y oportunamente se promovieron y por lo tanto han acumulado mucho conocimiento, mucha experiencia y están en perfectas condiciones para que yo en el día de hoy no brindo porque no tengo con qué, pero sí les deseo a toda la comunidad portuaria a la Administración Nacional de Puerto y especialmente al Centro de Navegación 100 años más de trabajo de crecimiento y aporte para un Uruguay mejor cooperando con nuestros vecinos y fortaleciendo toda la región. Muchas gracias.